Miren lo que es eso Este es el país más rico de Asia y disfruta también de los mejores estándares de calidad de vida del mundo además de tener un nivel educativo y de salud de excelencia Singapur es increíble simplemente es la historia de un país que atravesó un milagro económico y es muy impresionante ver una foto del antes y del después Sin dudas este es uno de los países más interesantes que visité Este de acá atrás es el Marina Bay Sands es el famoso hotel icónico de Singapur que arriba de todo tiene una pileta infinita y parece que tiene un barco Ahí es donde nos vamos a estar alojando hoy ¿Comedia? Arranquemos por el principio Singapur se trata de una pequeña pequeña ciudad estado de 5,5 millones de habitantes y tan solo 700 kilómetros cuadrados ubicada al sur de Malasia en pleno sudeste asiático El nombre proviene de Singapura que significa ciudad de los leones y me parece un caso muy pero muy interesante el del video de hoy porque todos los vecinos de Singapur son pobres y esta ciudad es uno de los países más ricos del mundo a pesar de no tener recursos naturales entonces hoy vamos a ver cómo es que hizo para transformarse tanto y además vamos a visitar la ciudad que ya les adelanto es una ciudad muy cultural acá se mezclan un montón de culturas y eso es lo que me parece también tan interesante además de tener tan buena gastronomía que... ¿Qué carajos es ese probó? es la primera vez en mi vida que lo veo amigo acabo de caer en frente de todos estos edificios, toda esta zona está esto ¿saben lo que es eso? son las gradas por acá pasa el gran premio de Singapur estamos caminando literalmente sobre la pista de carreras de Fórmula 1 y me acabo de dar cuenta acá en Marina Bay Sands se encuentra también el centro comercial más lujoso y más grande del planeta y a mí me empalazgo un poco porque no puede ser cuando hablamos de parques en Singapur no podemos dejar de mencionar Gardens by the Bay que son probablemente el parque más famoso atrás de este hotel mega super... mega millonario y la principal atracción son los super árboles y vinimos de noche porque está empezando justamente ahora un show de luces que hacen todas las noches pero acá no está pasando nada me parece que son los de allá me equivoqué son los árboles de allá los que hacen el show de luces y cómo voy hasta allá bastante viol, ¿eh? forty vão bastante viola, ¿eh? sí aus Así es el metro en Singapur, Joaquín Primer Mundo. El transporte público en Singapur también es muy bueno. Puedes llegar a todos lados, el servicio es impecable y es bastante barato. El tren sale un dólar con 50 y el colectivo sale un dólar. Parte del desarrollo económico de Singapur se debió a que tenía un punto estratégico en el sudeste asiático. Fue un puerto comercial muy importante. Y acá, en el pasado, en el siglo XIX, en Clark Quay estaba ubicado el centro comercial. Hoy en día es el epicentro de la vida nocturna. Si te gusta salir de jodas, si te gusta salir a tomar algo, está lleno de bares y restaurantes. Pero te advierto, el alcohol en Singapur es carísimo, hermano. Pero es carísimo a nivel. Una pinta de Guinness, 13 dólares. Creo que son algo así como 10 dólares. Es más caro que Londres, es más caro que París, es más caro que cualquier lugar de Europa. Aún así sigue siendo un lugar muy lindo para venir y ver el río, te puedes sentar ahí incluso. bastante bonito. V겠죠. ¡Ala, a la cintia, a la cintia! Singapur es un caso muy particular de un estado muy presente y una economía de libre mercado que funciona y si bien tiene unas condiciones muy especiales que lo permiten convertirse en un centro financiero no todos los países tienen eso creo que hay algunos aprendizajes para otros países como la gran inversión en educación y la política de cero tolerancia contra la corrupción y sobre todo el adaptarse a un contexto internacional cuando singapur vio que ya no le estaba dando resultados un modelo económico fue capaz de cambiarlo para lo que buscaba el mercado en ese momento bueno amigos bienvenidos a downtown singapur esto es el centro del centro del centro cosas que me llaman la atención número uno no hay ruido de motos ya lo que es esto segundo que se ve que la mayoría de los autos son eléctricos porque tampoco se escucha el motor de los autos a combustión interna tercera cosa la cantidad de edificios amigos de rascacielos es increíble hola puede que singapur sea una ciudad súper moderna llena de rascacielos pero sabían que también es una de las ciudades más verdes del mundo más del 50 por ciento de la superficie del país está cubierta de vegetación en este momento estamos en el jardín botánico ha considerado como el mejor de asia y también declarado como patrimonio de la humanidad por la unesco y está lleno de animales lo cual me hace muy feliz me llama mucho la atención cómo puedes estar en el medio de la ciudad con todos los rascacielos super modernos y después venís a este lugar y decís yo podría vivir acá me gusta mucho esta ciudad me parece muy interesante lo que es la mezcla de culturas en este momento estamos en chinatown como existe chinatown también existe un barrio indio que se llama little india qué carajos es eso esto durian la fruta que tiene olor a culo sí que tiene una de las mejores gastronomías del mundo y esto es claramente por la mezcla de culturas la fusión de culturas que hay acá pero también es muy caro recordemos que es una isla muy pequeñita y acá no se produce comida sino que se importa principalmente de malasia y de australia pero si hay algunos lugares en donde se puede comer muy barato en la ciudad como los hawker centers en singapur está lleno de estos centros de comida que son básicamente puestos en donde hay comida tradicional y es muy pero muy barato vamos a buscar algo para comer bueno eso es un hawker center tiene comida de todos lados puedes comer por un dólar en singapur de todos los puestitos que hay este es el más famoso de todos porque tiene una estrella michelin este es retiore no es no retiore we're the world champion campeón en el mundo papá take a spoon all this and I see the spicy I think thank you very much thank you very much yeah ok thank you see you what is that don't ask me yet I don't know some noodles from singapur mmmm very good good so this is the michelin yes me pedí unos noodles con pollo un dato curioso acá en Asia es muy raro que usen cuchillo generalmente usan los palitos chinos y si no te pedís un tenedor y una cuchara y así es lo que podes y el pollo vamos a ver el pollo está bueno vale una estrella michelin vale ¿cuánto lo pagaste? lo pagué a 4 dólares y ¿cuánto pagaste? 1 dólar 20 1 dólar 20 1 dólar 20 me tupí sin querer el ojo habiendo tocado la salsa de soja picante no saben lo que duele muchas gracias muchas gracias como les digo China Town es también un lugar que destaca por ser muy cultural y está lleno de templos como por ejemplo este de acá tras mío que a pesar de estar ubicado en el barrio chino es un templo hindú construido por los inmigrantes provenientes del sur de India en el año 1800 y está dedicado a la diosa Mariamam que en la cultura hindi es capaz de curar las enfermedades vamos a entrar porque es gratis la ciudad el salario inicial promedio de un docente acá en Singapur es mucho más alto que el salario inicial promedio de un médico, de un ingeniero y de un abogado la educación es el principal factor de crecimiento económico de este país es pública y de gran pero gran calidad como se logró esto? básicamente con una fuerte inversión en el sistema educativo desde 1965 cuando Singapur se independiza una gran parte del gasto público que se destinó a educación casi el 20% para que se den una idea en Singapur en la década del 60 se abrió una escuela por mes durante 8 años eso era un baño en público eso vieron lo que era ese baño? realmente como se habrán podido dar cuenta en estos videos Singapur es una ciudad muy pero muy limpia en toda esta ciudad yo sé que siempre veo lo mismo pero fue uno de mis videos favoritos hacer yo venía con las expectativas altas pero no tan altas y me pareció una flasheada como se mezclan los rascacielos y la modernidad con como ya veníamos hablando la mezcla esa de tantas culturas e influencias juntas y la comida que buena por favor